Entran en este año lo que es, al menos en exhibición, en este juego nacional. Bueno, ¿qué tan importante es para ustedes los amantes de esta disciplina del tiro con arco? Bueno, es una oportunidad de mucho valor agregado en términos de que se entra el tiro con arco no necesariamente como asociaciones o federación o club, sino a través de la práctica del tiro en los distintos cantones. Entonces, todos los diversos clubes a los cuales confluyen atletas de distintos cantones, hoy día se han dividido para representar a sus respectivos lugares donde viven. Eso ha permitido una gran multiplicación de arqueros, participación de una gran cantidad de cantones y, pues, una experiencia bastante importante desde el punto de vista que las categorías que han participado son cadetes y juniors. En el caso de Alajuela, ¿cuál es el trabajo que han venido haciendo con esa disciplina para impulsarla aún más? Bueno, en Alajuela hay varios clubs y asociaciones propias de toda la provincia. Se ha venido dando capacitación a entrenadores, cursos de instrucción básica, cursos de entrenadores de nivel 1 y se ha venido con un plan de torneos bimensuales, trimestrales, para incrementar la participación e incrementar la influencia de arqueros directamente a todos estos torneos. ¿Cómo le tomaron a ustedes, a las diferentes organizaciones del tiro con arco, esta invitación para integrar estos Juegos Deportivos Nacionales, aunque sea exhibición, pero ya es un primer paso para incluirlo, ojalá en el 2017 ya como disciplina oficial? Claro, imagínense que es la primera vez históricamente que el tiro con arco se incluye o está como candidata a incluirse en los próximos Juegos Nacionales ya dentro de la contabilidad de los medalleros cantonales. Partamos de un hecho, un cantón al estimular un arquero tiene la posibilidad de obtener en Juegos Nacionales tres medallas simultáneamente, mientras que en deportes colectivos se necesitan varias personas para alcanzar el equivalente a una sola medalla. Sin menospreciar eso, significa la disciplina del tiro con arco una disciplina en la que hay mucho control táctico, técnico, predisposición, concentración. Y hay un factor, un componente importante que es el psicológico. Entonces, la disciplina del tiro con arco es un campo en el cual los distintos muchachos, donde quiera que estén, en los distintos cantones, pueden dar un paso, digamos, muy importante a lo que es la parte de concentración, a la parte de la memoria muscular, a la parte anatómica. Y es un deporte que lo pueden practicar de manera individual. Entonces, desde ese punto de vista, pues es importante la estimulación cantonal de las directivas cantonales, de la administración cantonal de este deporte.